Vayan por un café y hablemos de relojes. Los invito a ver la reseña de este reloj Seiko, es el SKX-011J1 con movimiento 7S26. Es el hermano olvidado o el que menos conocemos de los SKX. Un reloj que vale la pena ver la reseña, esta vez lo traigo yo con un brazalete tipo Jubilé. Y así es como luce en mi muñeca de 18 centímetros. Por favor suscríbete y activa la campanita para que te lleguen los avisos de mis nuevos videos. Los espero en mi canal.